Me dieron ganas de hacer tops por consola y qué mejor para comenzar que la bestia negra de SEGA La poderosa Genesis, mi consola favorita de la infancia que tantas alegrías me trajo y tantos controles me hizo romperle a mis primos Hoy en Mission Start vamos a ver eso, mis 10 juegos favoritos de SEGA Genesis Una lista completamente personal y llena de nostalgia Comenzamos en el puesto número 10 con Sparkster Secuela de Rocket Knight Adventures, otro juegazo, pero que no tiene nada que ver con el Sparkster de Super Nintendo Esto es de cuando Konami hacía las cosas bien Un plataformero de corte clásico con un personaje antropomórfico, bien de su época Es una zarigüeya con tremenda mochila cohete que nos deja salir disparados en 8 direcciones Algo que yo hacía de chico era tratar de no tocar el piso nunca El jetpack nos sirve para saltar distancias largas o rebotar en las paredes Todo mientras recorremos distintos niveles llenos de cristalitos para agarrar y enemigos para reventar a espadazos Esta es la mecánica principal que tiene el juego y lo ayuda a diferenciarse bien Es mucho más dinámico que el juego anterior, va todo más rápido Es acción constante acompañada con unos gráficos coloridos hermosos y una banda sonora completamente increíble con todos temas memorables Cada nivel tiene algo especial y en particular los jefes son también muy impactantes Es acción plataformera de la buena Ojo que dependiendo de la dificultad no aparece en todos los niveles Y tiene un modo secreto a la Super Sonic si juntamos las 7 espadas secretas Que es lo que nos da acceso al final verdadero también Pero que para mi no vale la pena porque es solamente una cinemática mugrosa Igual es un juego que para mi está buenísimo y no se le da suficiente amor Así que vayan a jugarlo En el puesto número 9 tenemos a Crackshot La pato aventura más indianayonesca del universo Controlamos al pato Donald por supuesto en un viaje por el mundo en busca de tesoros perdidos Es una de esas cosas que a mi me gustan demasiado Todo así yendo por el mundo y disparando sopapas Tiene un sistema de selección de nivel que te permite hacer todo en el orden que vos quieras Vas avanzando y clavando banderas que te permiten volver más adelante Y la idea es que juntes objetos que te sirvan para avanzar cada vez más en distintos niveles Hasta que por fin llegues al final Hay mucho templo y caverna antigua Pero también hay ciudades y castillos Visualmente es recontra variado Y todos los rincones del planeta tienen sus pequeñas perlitas dando vueltas El énfasis está en las plataformas usando no solo las sopapas Que nos sirven para escalar los muros Sino también otro tipo de armas que destruyen bloques por ejemplo Tiene un leve toque de puzzle Hay laberintos Hay secuencias que son por tiempo Hasta un carrito de mina tiene Es la aventura hecha videojuego No es demasiado complicado Pero tampoco es un paseo por el parque Más bien te diría que presenta un desafío digno para lo que es un jugador chico Es solo uno de varios juegos que desarrolló Sega junto con Disney a comienzo de los 90 También está el Castle of Illusion, World of Illusion y el olvidable Fantasía Que mejor no hablamos de eso Pero bueno, de todos ellos Quackshot es lejísimo mi favorito El mejor de todos Seguimos con el puesto número 8 Tiny Toon Adventures Buster's Hidden Treasure Otro juego hermoso de cuando Konami sabía lo que hacía Es otro plataformero bien clásico que todo el mundo jugó Si, no hay nadie que no lo conozca Pero bueno, con la impronta bien marcada de Warner Bros Destaca la animación y los colores definidos Chillones, super vibrantes Que vuelven locos a los niños y adultos por igual El protagonista es el conejo Buster Bunny Único personaje jugable Pero también hay un montón de personajes que aparecen como ayudantes O jefes de nivel Controlados mentalmente por el Dr. Splicer Que yo les juro que pensaba que era mujer Pero se ve que estaba equivocado El mundo está como dividido en zonas genéricas La pradera, los bosques, las cuevas, el nivel de lava, el nivel de agua, el barco pirata, la nieve y la fábrica A veces tenemos rutas alternativas en el mapa y niveles especiales ocultos Así que recorrerse bien todo este mapa lleva su tiempo Se pone bastante complicado Más teniendo en cuenta que los controles son un poquito raros No se controla muy fluido Buster lamentablemente Pero te acostumbras rápido Es un jueguito que da muchísimo gusto jugarlo Te transporta a la más tierna infancia Y terminarlo se siente muy bien La música es genial Los gráficos copados Y en líneas generales Otro excelente título para la Genesis de Zero Uno de los cartuchos que más explotaba la potencia de la consola Era el Batman y Robin en el puesto número 7 Este no es el juego de Super Nintendo Ni tampoco el de Sega CD Esos son dos juegos completamente distintos Y para mí bastante más flojos también En cambio este es el juego de Batman para Genesis Toma inspiración directa de la serie animada de los 90 Que es la mejor serie animada de Batman que existe Y oh por Dios Este juego señores Este juego Es bien difícil Pero bien difícil Tenemos secuencias de combate tipo beat'em up Donde lo único que hay que hacer es reventar a golpes a todo lo que se nos cruce Pero también unos niveles tipo shoot'em up Así de navecitas que se van al carajo Visualmente es orgásmico Mirá lo que es O sea, mirá lo que es Desde la intro Que se va al super carajo Hasta los niveles en sí Cada uno de ellos derrocha estilo por todos lados Hay fondos que te vuelven loco Con efectos pseudo 3D Muy bien logrados Realmente le saca el jugo a la Genesis Pero mal Y por supuesto lo mejor de todo Es que se puede jugar de a dos Porque por algo se llama Batman y Robin Porque la idea es que llames a tu mejor amigo Y le digas Che boludo se escapó el guasón Vení que lo cagamos a trompadas Y lo disfruten juntos A ir revoleando los dos bataranes Posiblemente sufran y pierdan Como hicimos nosotros en su momento Pero la magia que tira este jueguito Es innegable Lejos de lo mejor que se ha hecho con Batman El puesto número 6 es para Comic Zone Otra maravilla del Sega Technical Institute Y si hay un juego Que se merece el tratamiento Que le han dado a Streets of Rage 4 Es este Definitivamente es este Imagínense una remake De este juego con la tecnología actual Lo que podrían hacer No tiene nombre Si sería una fiesta Pero bueno Mientras tanto tenemos el clásico Que ya es un título increíble Y también de lo más lindo Que tiene la Genesis Controlamos a un sasquichanes cualquiera Que dibujaba una historieta Hasta que de golpe cayó un rayo Que hizo que el malvado pirata Risten salga de las páginas Y nos meta en el cómic a nosotros Ahora tenemos que abrirnos paso a los golpes Viñeta por viñeta Para matar a los malos Y salvar a la chica El concepto de Comic Zone Fue extremadamente original en aquel entonces Y todavía sorprende Si vos lo estás jugando por primera vez Es innovador y fresco incluso hoy Por eso no entiendo Cómo es que no tiene una remake o una secuela A nivel técnico Te vuela la cabeza Los dibujos La animación Los fondos La música Los efectos Tipo esas sonomatopeyas Que aparecen con los golpes Está todo cuidadísimo A nivel jugable capaz cuesta un poquito Pero tampoco es tan complicado Es más una cuestión de agarrarle la mano a las mecánicas Y tener mucho cuidado Mucho cuidado Tenés que usar la rata en todos lados Básicamente y vas a estar bien No es puras piñas y patadas Sino que también Hay un manejo de inventario Y a veces nos deja elegir por dónde ir Tiene un muy pequeño valor rejugable Más teniendo en cuenta que seguro lo empezás de nuevo Porque vas a perder al menos una vez seguro Lamentablemente No es demasiado largo Pero lo compensa con dos finales distintos Y la satisfacción de vencer al mal Es un juego Imperdible Y esencial Para la consola Otra cosa que no te podés perder ni a palos Es nuestro canal Mission Start Así que si te gusta lo que hacemos Fijate de darle like al video Así YouTube Nos recomienda a más personas También podés suscribirte Y darle click a la campanita Así te enterás cuando sacamos algo nuevo Estoy más que seguro Que lo vas a disfrutar Y ahora Con ustedes Damas y caballeros El increíble Aladdín De Disney En el puesto número 5 Solo hay una manera De hablar de este juego Y dice así Hay un jueguito espectacular Que cuando lo juegues te va a encantar Está en este top Porque es lo más genial No seas cagón Y agarra el control Y dale al botón Start Aladdín Alto jueguín Para la Sega De la peli Es la mejor adaptación Destaca la animación Mucho carisma y color Los gráficos y la música Son lo más Aladdín Esta versión La que hizo Virgin La de Capcom Era para su barnes No tiene nada que ver Pero que igual está bien Aunque en mi humilde opinión Esta es mejor Esta es mejor Tiene varios niveles jodidos Del desierto al palacio real Y el nivel de la cueva en alfombra Te vas a enojar Te vas a enojar Vas a putear No lo vas a poder pasar Aladdín Me hizo sufrir Pero me encanta El control responde bien El control responde bien Es lo mejor Podés saltar y trepar Tirar manzanas y más Y con la espada te voy a hacer cagar El final El final es un poco poronga Una poronga Alta poronga Es muy fácil matar a Shafar Así nomás Así nomás Le tiras manzanitas y listo Sí, pero hay que llegar hasta ahí Así es pichín Porque este jueguito es Aladdín 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 Genesis Megadrive No encontrarás nada igual Anda a jugar Que te va a regustar Lo tengas trucho u original Te va a encantar Ya no esperes más Ponete a viciar De una vez Por fin Con el Aladdín Bueno En el puesto número 4 Tenemos a otro de esos juegos Super queridos Pero super difíciles El primer Earthworm Jim Este es el clásico Después salió también Para 20 consolas más Pero esta versión Es la que yo recuerdo Con más cariño Menos la parte del submarino de mierda Así que siempre hace reflotar Mis traumas infantiles Es un jueguito Extremadamente complicado Pero que te tiene enganchado De principio a fin Más allá de que te cueste un horror Somos Earthworm Jim O Jim Lombriz Como le decían acá En la serie animada Tenemos un super traje Y una pistola ¿Qué más necesitas? Vamos por distintos planetas Reventando enemigos a diestra y siniestra No tiene mucho sentido No le busquen la lógica a la historia Sos un gusano con pistola Sos un gusano con pistola Que lanza vacas al espacio Y lucha contra un hombre moco Un hombre pollo Un hombre mono Pero bueno Es lo más gente Es lo más Me encanta este juego Tiene un gusano con pistola de la historia Tiene un nivel de producción Tiene un nivel de producción Que es abismal para todo Gráficos Diseño Música Es todo increíble Y se juega muy muy bien Hay gran variedad de niveles Y de mecánicas Podés correr carreras en el espacio O salvar al pequeño Peter Papi Que si se cae se enoja y te rompe el orto Es un juego que tiene de todo Pero más que nada Que es extremadamente divertido Maneja un estilo de humor muy único Que es una máquina de hacerte reír Los dibujos son fantásticos Y super expresivos Cada enemigo es más extraño que el anterior Y cada nivel que visitamos Se quedará por siempre en tus recuerdos Porque así de grosso es Airworm Jim En el puesto número 3 Tenemos a Castlevania Bloodlines Que no es ni en pedo el mejor Castlevania Pero sí fue mi primer Castlevania Me hizo descubrir la saga Y fue amor a primera vista También acá conocí por ejemplo La música de Michiru Yamane Es el primero que jugué Y el primero que gané El cariño que le tengo es inmenso Dicho esto En esta aventura Tenemos a dos personajes jugables Eric Lecarde con su lancita mágica Y el grosso de John Morris Que tiene el látigo sagrado Y es con quien juegan los valientes Estamos en plena guerra mundial Toda esta muerte que anda dando vueltas Hizo mierda a Europa Y además Trajo varias criaturas indeseables Así que nosotros Tenemos que recorrer todos estos lugares Matando bichos de ultratumba Visitamos Transilvania Los restos de la Atlántida en Grecia La Torre de Pisa en Italia Fábricas alemanas Palacios franceses Hasta que llegamos al castillo Proserpina En Inglaterra Donde la malvada Elizabeth Barclay Busca resucitar a Drácula Señor de la noche El más malo de los malos Y jefe final del juego Llegar no es nada sencillo Y ganarle menos Pero cuando lo lográs Uuuuh Estás en el cielo Bloodlines además Tiene un par de referencias A la novela de Bram Stoker Lo cual le da un toque muy especial Gráficamente se luce muchísimo En todos los niveles Tiene un par de locaciones Hermosas de ver Y unos diseños de enemigos Que son fantásticos Después no hay mucho más para contar Es un Castlevania clásico Avanzamos pegando latigazos A todo monstruo que se nos cruce Si van a elegir una versión Que sea la norteamericana Porque todas las demás Fueron censuradas Que lindo Cuando Konami hacía las cosas bien Como extraño Castlevania El puesto número 2 Es para Sonic & Knuckles Porque no podía faltar Un juego de Sonic En un top de SEGA Y este para mi Es el mejor De todos No el Sonic 3 & Knuckles completo Sino El Sonic & Knuckles puro Si La parte buena De esta entrega doble Sonic 3 está sobrevalorado Y me puede chupar el pingo Pero bueno Sonic & Knuckles La mejor aventura del erizo Hasta la fecha Y uno de los mejores Juegos de Genesis Para empezar Este es el único juego clásico De Sonic Que no tiene nivel de agua Y ya con eso Debería estar todo dicho Porque los niveles de agua Son una pija Así y todo Hay mucha gente Que se queja de Sandopolis Aguante Sandopolis chabón Las mecánicas Que presenta cada nivel Combinadas con el diseño De cada acto Son sublimes En cada mapa Hay un peligro distinto Ya sea el escenario O un enemigo particular Encima le metes en el medio Los escudos elementales Y que está siempre Todo pensado Para que vayas a las chapas Si te conoces el juego Es lo más Incluso hasta unos niveles De narrativa Tiene este juego Que te caes de culo Porque toda la sección final Está genial Ni hablar del final 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 Más épico De la saga entera Juntando todas las esmeraldas En la mejor Special stage Que se haya visto En un juego de Sonic Magia pura Juntando bolitas azules No hay nada más Para decir señores Sonic & Knuckles Es el mejor juego de Sonic Y como si esto fuera poco También se puede jugar Con Knuckles Que puede planear Trepar Y romper paredes Salta un poco más bajito Así que tiene que tomar Rutas alternativas Es un poco más difícil Y más corto también Pero te cambia La experiencia de juego Lo suficiente Yo casi nunca juego Con Knuckles Así que Cuando lo hago Cada mil años Lo disfruto un montón Así que anda Y dale cariño Al colorado también Que se lo recontra merece Y finalmente El merecidísimo primer puesto Es para Gunstar Heroes Mejor que Sonic Aunque usted no lo crea Esta Es la joya De la corona Que es Treasure Una empresa Que se armaron Entre ex empleados De Konami Y la recontra Rompieron Tienen cada jugazo Increíble Y el Gunstar Heroes No es la excepción Es un hermoso Ranangan japonés Con una estética Muy particular Y una banda sonora Fantástica Lo más llamativo Es el sistema De disparo Que tiene Que podemos ir alternando Entre dos tipos De balas O combinándolas Entre sí También dependiendo Del personaje seleccionado Podemos disparar Mientras nos movemos O estando fijos En el piso Y los primeros Cuatro niveles Se pueden elegir En el orden Que queramos Todos Están buenísimos Y lo mejor Que tiene por mucho Son sus increíbles Batallas contra jefes A la mitad Y al final De cada nivel Que son Los más Épicos Como olvidar Al mítico Seven Force Que se transforma En siete Máquinas monstruosas Distintas Mientras corremos A toda velocidad O el cuarto nivel Que tiene esa etapa Tipo juego de mesa Todas cosas Que son Muy memorables Ya cerca Del final También hay un Shoot'em up O sea Es una maravilla Por donde la mires Realmente Es una maravilla Pero lo mejor De todo Es que se puede jugar De a dos Gente De a dos De a dos De a dos Como hemos hecho En este canal Hace ya algunos años Y esto Lo termina de elevar Muchísimo más alto De lo que ya estaba Porque no solo Es una experiencia Inolvidable Jugando de a uno Sino que la podés Compartir con un amigo O con tu familia O con tu pareja Con el perro Si querés Es algo que puede Disfrutar Todo el mundo Porque tiene varias opciones De dificultad También No hay problema Con eso Por estas cosas Y mucho más Gunstar Heroes Es el mejor Juego De todo El catálogo De Sega Genesis Pienso que se merece Su propio video En el canal Para analizarlo Como corresponde Así que capaz Pronto Le dedique Una Hopo Review Eso fue todo Por hoy Gente Avísenme Si quieren más top De este estilo Así por consola Y nada Quería darle a la Genesis El amor que se merece Pero hay muchas más consolas Para destacar Y para recordar Sus mejores juegos Así que ahora Quiero que vos Que estás ahí Del otro lado Del monitor Me digas Que consola Te gustaría ver Más adelante O Cuáles son para vos Los mejores juegos Que tiene la Sega Genesis También por supuesto Te invito a compartir Este video Para que llegue a más personas Y Million Start Siga creciendo Cada vez más Muchas gracias Por haberse quedado Hasta el final Y en especial Gracias también A toda esa gente Mágica Que nos dona dinero A través De Cafecito Y Mercadopad Ellos son los verdaderos Héroes de esta historia Así que nos vemos La próxima Y ojalá Estén todos bien Seguinos en las redes Y termina bien el día Les deseo lo mejor Soy Hoppo Y que la fuerza Los acompañe